La madre de las elecciones. Con el primer minuto de hoy, arrancaron a nivel nacional las campañas de las diferentes alianzas y partidos políticos rumbo a lo que será la elección más grande en la historia de nuestro país. De acuerdo a la autoridad electoral, el 2 de junio los mexicanos determinaremos en las urnas quienes ocuparán un total de 20.708 cargos de elección popular, entre los que destacan un presidente de la república, 500 diputados federales, 128 senadores, 9 gobernadores, 1.802 presidentes municipales, 1.098 diputados locales, 14.774 regidores, 1.975 síndicos y 431 cargos auxiliares. A nivel local, los aguascalientes elegiremos 11 alcaldes y 27 diputados locales. Esta es la elección más grande de la historia y también aquella donde se vislumbran más incidencias. Durante seis años, el gobierno de Cuarta Transformación se ha dedicado a dividir y polarizar a los mexicanos. La ánima adversión se siente en el ambiente y estalla con la mínima provocación o sin ella. Hoy, vivimos en un abierto enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos, que junto al miedo de la violencia criminal, pretende ser usado como arma para inhibir el voto. No lo permitamos. Escuchemos a los candidatos, analicemos realmente el camino que ofrecen y evitemos que nuestro país, nuestro gran país, siga cayéndose a pedazos todos los días.